hola amigos y bienvenidos a una receta más en mi canal el buen comer con rafa hoy vamos a hacer una receta que está para chuparse los dedos le gusta a los peques y a los mayores hoy vamos a hacer pollo en salsa de miel y mostaza vamos a empezar poniendo una sartén al fuego y le vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva le vamos a agregar una pesuga de pollo cortada a cuadritos la sazonamos y la vamos a marcar la vamos a sellar bien la pesuga de pollo una vez que ya tengamos la pesuga de pollo bien marcadita la vamos a sacar la vamos a poner en un plato y la vamos a reservar en esta misma sartén la ponemos a fuego medio y le ponemos un chorrito de aceite de oliva le vamos a agregar una cebolla partidita juliana lo más finita que podamos la removemos con la paleta de madera para apoyarla y le vamos a agregar también dos o tres dientes de ajo cortado a láminas cortando lo más finito que ustedes podáis removemos bien y lo vamos a apoyar muy bien una vez que lleguemos a este punto que veamos que está apoyadito le vamos a agregar medio litro de nata para cocinar le ponemos también una piquita de pimienta le agregamos también sobre unas 4 o 5 cucharadas de mostaza y sobre unas 3 o 4 cucharadas de miel y ya sabéis con la ayuda de nuestra paleta de madera vamos a remover muy bien la mezcla de nata pimienta con la cebollita el ajo la mostaza y la miel la removemos muy bien y la vamos a dejar a fuego medio para que se vaya cocinando le ponemos también el punto de sal sin pasarnos y removemos un pelín más ya ha llegado a este punto solamente queda remover un poquito y dejar que se cocine le vamos a agregar también los trocitos de pechuga de pollo que teníamos marcaditos de antes lo vamos a integrar bien con la salsa y lo vamos a dejar sobre unos 5 o 10 minutos a fuego lento medio para que se termine de hacer el pollo con la salsa y coja todo el sabor mientras que el pollo se nos termina de hacer con la salsa hemos puesto aceite a calentar y le vamos a freír unas patatitas nos va a venir muy bien de guarnición para mojar con la salsa ya tenemos lista nuestras patatas fritas ya veis qué buen color tienen no están ni muy hechas ni poco están en su punto ya veis el color rubito que tienen y en el tiempo que se nos han frito las patatas ya tenemos listo el pollo con la salsa y vamos a emplatar bien pues el emplatado es súper sencillo ya veis que tenemos las papas puestas en la fuente y con ayuda de un cazo de una cuchara grande de un cucharón vamos a ir poniendo por arriba los trocitos de pollo de pechuga de pollo con la salsa no os podéis ni imaginar el sabor que tiene esta salsa tiene un sabor riquísimo como agridulce ya que la miel le da un toque dulce y la mostaza un toque más ácido más amargote tiene un sabor extraordinario amigos solamente deciros que hasta aquí ha llegado nuestra receta de hoy ya veis qué buena pinta tiene tiene una pinta extraordinaria y como siempre daros las gracias por estar ahí apoyándome y ya sabéis si os ha gustado dejarme like por favor que yo lo vea ya que así me motivará para hacer mejores recetas dejar vuestro comentario de que os ha parecido los que no estáis suscritos por favor suscribirse dándole al botón rojo y nos vemos en la siguiente receta hasta luego amigos y y y y y y y y y